Yo creo que es Luz Vanessa que ya está con nosotros en Bella por Dentro y por Fuera, siempre con esas orientaciones que nos dan ánimo y herramientas para siempre emprender proyectos y hacerlo de la mejor manera a nivel emocional. Buen día Luz querida, feliz año, un abrazo. Hola, hola, buenos días, feliz año y bueno una vez más gracias por estar todos aquí en nuestra transmisión en el día de hoy. Voy a hablar de un recurso y un tema muy importante que muchas veces evadimos o que simplemente pensamos que no existe y esto hace que nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos sean llevados muchas veces dentro de la trayectoria que otra persona nos plantea a nosotros. Hablamos de la autoempatía. Como latinos y en este caso como caribeños nos enseñan desde muy pequeños la famosa frase de pero ponte en el zapato del otro para que tú lo entiendas, ponte en el zapato del otro. Cuando hablamos de manera coloquial, la empatía es ponerme yo en el zapato del otro, pero ¿qué sucede? ¿Quién se pone en el mío? ¿Quién está pendiente de lo que yo siento, de donde yo estoy y de donde yo voy? Bien, entonces nadie podemos esperar que recurra a este recurso cuando nosotros lo necesitemos y por eso existe la autoempatía y la autoempatía no es más que la habilidad para entenderse a uno mismo desde una perspectiva externa, es decir, mirarse a uno mismo, pero no cerrar los ojos y mirarnos y decir bueno yo hice esto y hice lo otro, como si fuéramos otra persona, agarrar un papel y un lápiz y identificar aquellas cosas más que todo en el año 2020 y qué queremos que suceda en el 2021, sobre todo abordar mis sentimientos, mis situaciones y mis dinámicas, mi comportamiento. Cuando hablamos de sentimientos, emociones, hablamos de cómo me sentí en ese 2020 y si quiero repetir ese sentimiento, esas emociones en este 2021, ¿qué tengo que hacer para esas emociones negativas que abordaron en mí o que yo permití que abordaran en mí en el 2020? ¿Las voy a arrastrar? Si las arrastro porque simplemente voy a cometer los mismos errores o simplemente las mismas decisiones. Y si evidentemente queremos que no exista, pues tenemos que tomar en cuenta cuándo debemos de decir que no y cuándo debemos decidir que estas emociones no van a pertenecer en nuestro próximo día. Cuando hablamos de las situaciones, no es un secreto que estamos en medio de una pandemia donde tenemos reglas y normas que seguir hay que cumplir a través del gobierno, que muchos se quejan, pero cuando miramos otros países, en este caso yo nací en Venezuela, aunque tengo 21 años en la República Dominicana, gracias a Dios, Venezuela en el día de hoy está cerrado siete días y abierto siete días. Es decir, te quedas en casa siete días y sales de casa por siete días con limitaciones. No hay gasolina, tienes que hacer una cola en tráfico por dos o tres días para que te puedan llenar el tanque de tu vehículo. Entonces, a la final, claro, vamos a tener empatía por otro, pero nosotros, ¿qué tenemos por nosotros mismos? Cada vez que abro las redes sociales en los últimos dos o tres días, lo que hay es como una ebullición tratando de liberarnos. Claro, todos queremos liberarnos de esta pandemia, pero aún falta más. Y simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar ese sentimiento de ansiedad, de que estoy harta o estoy harto, como ya falta menos, ya falta poco. Así mismo con aquellas metas y aquellos retos que te has planteado y que aún no los has podido cumplir. Las metas y los retos y las visiones que teníamos antes de la pandemia y esos tiempos de cumplimiento no se toman muy en cuenta como un modelo luego en medio de una pandemia, porque todo está mucho más lento. Las personas hasta responden de manera más lenta, porque tienen que pensar tres veces, porque tienen que pensar en el horario, en qué voy a hacer, si voy al supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces estas personas también tienen un duelo en su sistema familiar. Hay una persona que murió, hay una persona que está enferma, hay una persona a quien cuidar. Entonces, vamos a comenzar, es mi recomendación. Si me ven aquí hay mucha luz, porque yo me tomé unos días para mí, sin mis hijos, sin mi familia. ¿Qué? ¿Y eso es válido? Hasta el día de ayer, eso es válido. De eso voy a hablar la próxima semana, porque muchas veces la gente cree que ser mamá perfecta es estar inundada hasta los rolos en la cabeza y haciendo comida y atendiendo y pasando mala noche, ¿no? Ser una super mamá, para ser super mamás, para ser super empresarias, para ser super profesionales, necesitamos tener la super empatía con nosotros mismos. Yo, en mi caso, trato diariamente de abordar aquellas emociones, aquellas situaciones y aquellas dinámicas que no me gustaron, que se crearon en mi mundo, en el ambiente y que yo tuve una acción o una reacción. Y no es lo mismo estar teniendo una autoempatía contigo cuando estás abordada de trabajo, cuando estás abordada de tu esposo, cuando estás abordada de tus hijos, porque definitivamente siempre se va aplazando. Y no es una mentira. Decimos, bueno, no, mañana voy a dedicarme a pensar en eso. No, mañana también tienes otra cosa que hacer como madre, como esposa, como empresaria, como colaboradora, como empleada. Tenemos que tener un... Yo me tomé 24 horas, fue lo que yo le pedí a mi familia y de hecho lo pido cada dos y tres meses. 24 horas para mí. Si usted que me está escuchando en este momento, tiene la posibilidad de dejar un poquito de lado el celular, al menos que tenga alguna situación o alguna condición de alerta con algún familiar o algo muy inmediato, trate de hacer su tiempo de autoempatía. Hay que mirar las... Aceptar las áreas de debilidades que tenemos, pero no caer en zonas de confort. Mucho cuidado con eso. Eluz, ¿pero qué uno hace en ese tiempo sola? ¿Va a un resort? ¿Va a un club? ¿Se queda acostada? ¿Qué uno hace? No, porque esto... No, no, no. Este abordaje no va dirigido a una persona que tenga recursos financieros. Yo tengo una casa fuera de la ciudad y me lo puedo permitir fuera de la ciudad. Pero si usted tiene un parque en frente de su casa, si usted tiene aquella vecina que vive sola y que esa casi no hable, que usted esté segura, que usted quiere ir a la esquina de su casa, que no hay nadie, o simplemente al patio, porque todo el mundo está dentro de la casa, es un rato para usted, pero un rato de calidad. Esto no tiene que ver con medios sociales, ni tiene que ver con fines económicos. Usted no tiene que agarrar un traje de baño e irse a un resort a sentirse que usted está... No, 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 no. No es diversión, sino en reencontrarse, evaluarse. No, en un encuentro contigo misma, evaluarte desde afuera. O sea, como si tú fueras... Esta es Luz y esta es otra persona que está mirando a Luz, está diciendo qué pasó con Luz. Luz tiene que abordar esto, abordar esto, abordar esto, sus sentimientos, sus debilidades y sus situaciones. Gracias, Luz. Así que se los recomiendo y sé que van a mirar diferente la vida. Yo la estoy mirando. Es más, mis 24 horas no han terminado y yo quiero volver a casa. Sí. O sea, que valió la pena. Ah, bueno. Cargó pilas, Luz. Yo le voy a copiar ese método. Yo imagino que muchos de ustedes también, hombres y mujeres, aunque el segmento de Bella por dentro y por fuera, también ustedes pueden ser bellos. Esto va para hombres y mujeres. Esto va a la humanidad. Gracias, Luz. En pantalla... Recuerden que falta poco, falta menos. Vamos a aguantar y vamos a aguantar con un comportamiento pacífico y vamos a ayudar a todo aquel que esté de manera no empática. Vamos a crear empatía y vamos a apoyar. Gracias. Un abrazo. En pantalla los contactos de Luz. Vanesa, a través de esas vías que están en pantalla, pueden ustedes de manera directa hablar con ella, sus sugerencias para este segmento, también cualquier situación con alguna asesoría, tanto por dentro como por fuera, señores. Hay que proyectar la mejor imagen. Gracias. Gracias. Gracias.